dos días con este problema cuatro días seguidos y cinco con hoy estamos indignados porque no nos cortan la luz esto sinvergüenza y en los otros varios no hay luz vacío vamos a seguir venga quien venga vamos a seguir porque estamos indignados no 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 se han asomado porque de nada sirve porque no han tenido sin luz toda la semana y aquí están que acciones que acciones han tomado ustedes por el sector ahí es la petición que se ha dicho de ellos que quieren luz y es el reclamo general que se tiene en este momento de los sectores la población que está acá en barro inglés y en el higuerito vamos a acercarnos por acá con otras de las personas que viven en este sector para que nos puedan brindar su opinión ya que hay muchos jóvenes que han realizado sus acciones cuál es su comentario por este tipo de situaciones acá bueno la situación que nosotros estamos enfrentando es bastante caótica pues todos los días nos están quitando la energía eléctrica y sólo en un sector qué privilegio tiene el sector de la calle 8 qué privilegio tiene el sector de la playa de los seis veños de los maestros que ellos también en la misma línea y no nos quitan la energía nosotros entonces estamos indignados y estamos tomando medidas que no se deben de tomar pero es que ya basta ya estamos cansados de tanta esta situación que nos está sucediendo cuánto tiempo le están quitando el flúo eléctrico desde el martes nos lo están quitando desde las seis de la tarde hasta las 11 12 1 de la madrugada y en la noche es indignante ya lo que están haciendo con nosotros ya no se puede ya no aguantamos más marco zapata marco zapata encienda y encienda y que queremos ver cómo está aquí aquí tienen luz aquí qué piensa de esta situación no quiere dar su opinión qué piensa de esto es una barbaridad lo que están haciendo aquí en el barrio así que por favor pónganos la luz porque hay gente que madruga a trabajar y esto es una injusticia para esto nosotros pagamos luz es una injusticia y vamos a estar hasta que el sol así vamos a estar porque esto es una barbaridad que estamos haciendo tenemos viejitos enfermos tenemos niños tenemos que madrugar a trabajar esto es una injusticia como ellas están tranquilos durmiendo con las patas para arriba están bien pero los demás que se frieguen queremos luz en punto si no así vamos a estar hasta que esto se normalice carolina pacheco carolina pacheco y si vemos vemos hasta el fondo todo el sector del higuerito también está a oscuras en este momento y ya se había anunciado allá al fondo se puede ver por la entrada principal cerca del puente en donde también han tomado esta medida radical quizás así los flamantes señores de la empresa nacional de energía eléctrica puedan hacer algo al respecto vamos a este lado con las imágenes también para poderles detallar lo que ha ocurrido estos jóvenes que se han tomado todo este sector no hay pasada por aquí aquí han venido los señores de la policía nacional preventiva ellos han estado en este sector pero todavía nadie se hace presente por parte de los miembros de la referida institución de gobierno vamos a indicarles que aquí está también en la estación del cuerpo de bomberos en esta misma zona y hay mucha gente aquí podemos calcular que viven aproximadamente pueden vivir unas 500 familias en todo este sector entre el higuerito y barrio inglés y este es el resultado que han dejado tantos apagones gente indignada que ya no aguanta más que han salido a las calles que han protestado y que esperamos puedan tener algún tipo de respuesta